El entrenamiento de ChadGPT consume tanta energía como una ciudad pequeña, entre 15 y 20 megavatios durante unas 5 a 10 semanas. Solo en la electricidad hablamos de varios millones de dólares, y esto es solamente el principio. La explosión de la inteligencia artificial está creando una demanda energética sin precedentes, con centros de datos que necesitan 3 veces más energía que hace apenas unos años. Pero me hago una pregunta, ¿realmente entendemos lo que significan estos números? Me parece facilísimo perdernos en cuanto empezamos a hablar de mega, giga o teravatios. Es muy difícil calcular a ojo qué significan todos estos números. Y eso es lo que te quiero exponer hoy. Quiero recorrer los distintos tipos de centrales y mostrarte qué potencias son capaces de generar y compararlo con consumos de cosas como por ejemplo ChadGPT, porque la verdad es que no es nada intuitivo. Los centros de datos de Azure para inteligencia artificial necesitan 100 kilovatios por rack, por cada uno de esos armarios, cuando los tradicionales funcionaban solo con 30. Para ponértelo en perspectiva, un solo rack de servidores de inteligencia artificial consume lo mismo que 50 hogares españoles. Y no hablamos de uno o dos racks, las instalaciones modernas tienen cientos de ellos. Esta realidad nos obliga a entender mejor de dónde viene toda esa energía. Las necesidades energéticas de la inteligencia artificial están redefiniendo el panorama energético global. Un ejemplo claro, el hardware necesario para entrenar un modelo como GPT-4 cuesta entre 600 y 800 millones de dólares solamente pagando las GPUs. Pero lo más impactante no es el coste, sino la energía necesaria para mantener todo esto funcionando 24-7. Los centros de datos modernos consumen más electricidad que muchas industrias tradicionales completas. La infraestructura necesaria para estos sistemas es masiva. Un centro de datos de inteligencia artificial típico necesita sistemas de refrigeración industrial, transformadores eléctricos dedicados y conexiones a red redundantes. Todo esto antes incluso de encender el primer servidor. Cada nuevo modelo de inteligencia artificial que se desarrolla necesita más potencia que el anterior, por mucho que la gente de DeepSeek diga lo contrario. Por hacer unos números, si suponemos que para entrenar el próximo modelo de ChaGPT necesitaremos unas 20.000 NVIDIA H100, que parece ser que es el número que se está manejando. La potencia requerida teniendo en cuenta la eficiencia de las fuentes de alimentación, el gasto de las CPUs que van a coordinar todas esas gráficas y el resto de la infraestructura, estaríamos gastando alrededor de 20 megavatios. Solo en el gasto energético del proceso ya hablamos de varios millones de euros. Ahora súmale el gasto de las instalaciones, el hardware y todo lo demás. Ahí es donde rápidamente te das cuenta de dónde surge este gasto milmillonario. Por si te sirve de referencia, como decía al principio, esto es equivalente al consumo de una ciudad pequeña. O si prefieres otro ejemplo, como podría ser la carga de coches eléctricos, con esta potencia podrías cargar 200 Tesla Model S Plaid en una sola hora. Si te quieres ir a cosas más mundanas, podrías tener encendidos un millón de Mac Minis a la vez. Vamos a empezar a recorrer las distintas tecnologías de las que disponemos a día de hoy, pero quiero hacer un disclaimer. Vamos a hablar de valores medios, de las instalaciones que son típicas. Está claro que habrá zonas donde alguien haya instalado una barbaridad de aerogeneradores juntos o países donde todavía tienen centrales gigantescas de carbón. Pero ese no es el objetivo. La idea es intentar tener una referencia más o menos clara del tamaño general de las distintas centrales que tenemos alrededor del mundo. Las centrales hidroeléctricas son las campeonas, por decirlo de alguna forma, de la generación renovable. Una instalación típica produce entre unos 100 y 300 megavatios utilizando solamente entre 2 y 4 turbinas. Para tener más o menos contexto, una sola central hidroeléctrica mediana podría alimentar varios entrenamientos simultáneos de modelos como ChaGPT. Como número nos podemos quedar con unos 10 entrenamientos simultáneos, y esto utilizando únicamente la fuerza del agua en movimiento. Los parques eólicos terrestres nos ofrecen otra perspectiva interesante. Con unos 20 a 40 aerogeneradores, una instalación media alcanza entre 50 y 100 megavatios. Cada turbina individual genera aproximadamente entre 2 y 3 megavatios, dependiendo del tamaño, que es suficiente para alimentar varios racks de servidores de inteligencia artificial. Los parques offshore, estos que están en el mar, son todavía más potentes, con ejemplos como London Arraycat, que alcanza los 630 megavatios. Es decir, 4 GPTs podemos entrenar en tierra y 30 en el mar. Las plantas solares fotovoltaicas funcionan de una escala que es bastante distinta. Una instalación media de 5 megavatios necesita aproximadamente 12.500 paneles de unos 400 vatios cada uno. Aunque parezca modesta en comparación, esta potencia podría alimentar docenas de racks de servidores. Harían falta 4 centrales típicas para hacer el entrenamiento de un GPT, pero es cierto que estamos empezando a ver instalaciones que son inmensas que llegan a los centenares de megas. La biomasa y la geotermia representan opciones que son un poquito más especializadas. Las centrales de biomasa típicas generan entre 1 y 10 megavatios eléctricos aproximadamente, mientras que las geotérmicas producen entre 20 y 50 megavatios utilizando entre 10 y 20 pozos profundos. Son potencias que son más modestas, pero con la ventaja de una producción muy constante y muy predecible. Es decir, 4 de biomasa para poder entrenar un GPT y 2 GPTs con una buena geotérmica. Si pasamos a las fuentes no renovables, las centrales nucleares son las que destacan por su potencia concentrada. Cada reactor genera entre 900 y 1500 megavatios, suficiente para alimentar cientos de centros de datos de inteligencia artificial simultáneamente. Un solo reactor nuclear podría mantener entrenando unos 50 modelos como GPT-4 y aún tendría capacidad de sobra. Aunque son muy contaminantes, las centrales térmicas de carbón, que afortunadamente ya están en declive, siguen siendo muy potentes. Una instalación típica produce entre 500 y 2000 megavatios. Por ejemplo, la central de Aspontes antes de su cierre generaba 1468 megavatios con 4 grupos generadores. Esta potencia equivale a la necesaria para poder entrenar simultáneamente unos 20 modelos por cada uno de los generadores. Las centrales de ciclo combinado representan un punto medio más o menos interesante. Con potencias de entre 400 y 1200 megavatios, combinan una generación bastante alta con una mayor eficiencia que las centrales de carbón tradicionales. Su capacidad de respuesta rápida las hace especialmente útiles para compensar los picos de demanda de los centros de datos. Calcula más o menos unos 40 GPTs a la vez. Importante, estos números no esconden nada. Que una tecnología de más o menos potencia media que otras solo significa eso, que dan más o menos potencia media. Aquí no estoy valorando si una es mejor o peor. Solo quiero que tengas una referencia en la cabeza, porque entiendo que esto no es nada intuitivo. Ordenando estas tecnologías por su capacidad media de generación, las centrales nucleares lideran el ranking con hasta 1500 megavatios por reactor. Como hemos dicho, para ponerlo en perspectiva, solo un reactor nuclear podría llegar a alimentar simultáneamente 75 entrenamientos completos de modelos como XAG-PT, que requieren unos 20 megavatios cada uno. Las centrales térmicas de carbón ocupan el segundo lugar con hasta 2000 megavatios en sus instalaciones más grandes, como hemos dicho, con 4 generadores. Les siguen las de ciclo combinado con 1200 megavatios y a continuación irían las hidroeléctricas de tamaño medio con sus 300 megavatios. Podrían mantener funcionando alrededor de 15 entrenamientos de inteligencia artificial a la vez, mientras que un parque eólico típico con 100 megavatios podría gestionar 4 entrenamientos simultáneos. Las plantas solares fotovoltaicas medias con 5 megavatios ilustran otro extremo del espectro. Aunque esta potencia parece modesta en comparación, sigue siendo suficiente para alimentar 25 racks de servidores de inteligencia artificial estándar. Las centrales de biomasa y geotérmicas, con sus 10 a 50 megavatios, ocupan un nicho especializado pero muy valioso en el mix energético. La realidad es que necesitamos todas estas fuentes para satisfacer la creciente demanda energética de la inteligencia artificial. Cada tecnología tiene su papel, las renovables aportan sostenibilidad, las nucleares proporcionan potencia base constante y las de ciclo combinado nos ofrecen esa flexibilidad para los picos de demanda. No es una competición, sino que es un ecosistema energético que es muy complejo. Esta explosión en el consumo energético de la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de pensar sobre la generación eléctrica. Ya no basta con tener suficiente energía, necesitamos que sea constante, escalable y cada vez más sostenible. El futuro de la inteligencia artificial y el futuro energético están indisolublemente unidos. Los números son bastante claros, entregar un solo modelo de inteligencia artificial avanzado requiere tanta energía como una ciudad pequeña. Esta realidad nos obliga a repensar no solo cómo generamos la energía, sino también cómo la utilizamos. La eficiencia energética en inteligencia artificial será tan importante como los avances en los propios algoritmos. Si te ha parecido interesante este análisis, dale a like y suscríbete para más contenido sobre tecnología y su impacto en nuestro futuro. ¿Qué opinas sobre el consumo energético de la inteligencia artificial? Déjamelo en los comentarios y si quieres apoyar el canal, encuentra el enlace a nuestro Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.